Hola pingunos, ¿cómo están? Yo soy Pingo Rocos, un nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde les enseñaré las próximas novedades o adelantos de la isla respecto a los Puffles. Como vemos, estos últimos años Club Penguin lo ha llevado principalmente a los Puffles como sacar nuevas especies cada año. En el 2013 pudimos ver dos nuevas especies, las cuales eran el Puffles multicolor y el Puffles dorado, que fueron creados por rumores y teorías de la isla. Y en el 2014 que fueron los Dino Puffles de El viaje a la prehistoria, el Puffles perro, el Puffles gato, el muñeco de nieve de la fiesta de Flossen y por último el Puffles cristal de la fiesta de navidad. Y como vimos, este año fueron los Puffles de la aplicación de Puffles Wall en la fiesta de Puffles 2015 que fueron originalmente creados en el 2013, pero pudimos adoptarlos en el 2015. Nuestro equipo nos da adelantos respecto a esto. Podremos ver un tuit del equipo del Club Penguin Oficial que lo publicaron este 15 de mayo donde podemos apreciar que dice El póster de Puffles increíble mientras trabajamos en nuestro post de blog de fijación. Y nos muestra esta siguiente imagen. Así es, son todos los Puffles que actualmente hay, pero ¿qué vemos abajo? Podemos ver que son 8 nuevos Puffles que se integran a la isla con los nombres de Son especies muy extrañas, pero lo interesante es, ¿en qué fiesta los veremos o bien dónde estarán? ¿Hablan nuevas fiestas o el equipo estará preparando algo grandioso? Recuerden que pueden dejarnos sus teorías en los comentarios y seguirme en mis redes sociales. Soy Pingurocos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!